Continuamos hablando en torno a la Junta Central Electoral y en este mismo sentido, el presidente de la misma, Román Jaques, respondió a la denuncia que hizo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, sobre una supuesta reunión con miembros del partido de gobierno. El titular del órgano electoral catalogó el señalamiento como desinformación. Aprovechar, anunciarle al país, informarle al país que se trata de un bulo, de una desinformación y que real y efectivamente el dirigente político Martínez ha actuado correctamente. Entendemos que no ha dado crédito a la desinformación y como ordena el protocolo en estos casos ha ido a las cuentas. La Junta Central Electoral, desde hace meses, viene trabajando el tema de enfrentar el bulo, la desinformación, porque esto desacredita la democracia. Veamos países de Latinoamérica y su situación política electoral. Así que nosotros reconocemos la solicitud que ha hecho el dirigente político. Les reiteramos a través de ustedes al país, que es una desinformación, es un bulo. La Junta Central Electoral reitera su compromiso con la transparencia, con su apego a la igualdad de los candidatos, de las candidatas y sobre todo la integridad electoral. La Junta Central Electoral continúa apegada a los plazos y la lucha contra la desinformación. Creo que es un trabajo de todos y usar el canal correcto es lo debido. Así que muchas gracias.